manada que pasa como estáis por aquí estratega en fin y con un nuevo vídeo presentativo hoy os voy a hablar de kingdom clash un nuevo juego en la red de watts que sale el 13 de mayo el 12 de mayo es la preventa de las las yo por supuesto me voy a comprar uno porque es un juego bastante estremeable voy a estar ahí en tweets todos los días dándole caña así que comenzamos con la review de la página web nos vamos al web pero vamos a pasar por atomic pop también le vamos a dar un ojito al discur porque está muy interesante entre otras cositas que vamos a ver en este vídeo vamos a comenzar porque la preventa de lance es el mayo 12 a las 16 utc eso quiere decir que es a las 12 del día en venezuela a las 13 de la tarde en argentina y bueno así sucesivamente dependiendo del país que me estáis viendo tenemos cuatro recursos que a su vez son tokens in game tenemos la madera el oro la piedra y los alimentos estos recursos los vamos a producir con un edificio pero los vamos a ver en el white paper no os preocupéis también tenemos a las civilizaciones que nos van a servir para el sistema de batallas pero repito lo vamos a ver en el white paper antes de empezar y de engancharme con el vídeo quiero deciros que es un juego completamente play to earn no es un juego free to earn es un juego donde tenéis que invertir bien se desarrolla en la blockchain de wax tenemos el road map donde hay o mencionan varios tropeos por ende es muy importante estar en discos y tenemos aquí los nfts que ya se están vendiendo en atomico ahorita le vamos a dar un ojito a eso también tenemos a los partners que son ellos para mensar en fd los sailor goldman cósmica etcétera y en los nuevos directamente al white paper podemos apreciar la introducción al proyecto que vendría siendo esta una especie de clash of clans pero con muñequitos mucho más salvajes no ponga este así más sangrientos y pasándonos por el white paper nos encontramos con todos los links oficiales del proyecto quizás el del disc porque es el que yo recomiendo ya os voy a decir porque tenemos el twitter la bolsa hay una game demo que vamos a abrirla porque no está mal pero no me va a dar mucha información más que nada me va a mostrar como una ilustración a lo que vendría siendo la modalidad farming y aquí tenemos los blogs donde deberíamos construir nuestros edificios para producir toques aquí tenemos los tokens que vamos a producir por ahora aquí tenemos los tokens acumulados aquí tenemos nuestra wallet el inventario las estadísticas las misiones etcétera etcétera continuando con el white paper podemos apreciar que estando en disco y solamente por ser activo en disco vamos a pillar un rol que se llama el comand del rol y éste nos va a dar acceso agua y list importantes es decir nos va a dar acceso a preventas importantes fue lo que quise decir por otro lado tenemos el el y su porro que está limitado a 250 personas nada más y tenemos el rol de verificado que bueno cuando nos verificamos en el disco no y por último tenemos el vía y rol que nos da muchos accesos a ir drop y sorteos no da waylis nivel 1 nivel 2 nivel 3 por otro lado comenzando con la jugabilidad ya tenemos los recursos que a su vez son sus toques toquen sin games tenemos la madera el oro la piedra y el pancito o los alimentos estos recursos los vamos a producir con algunos de estos edificios que estáis viendo aquí como por ejemplo el campamento de madera que nos produce madera de manera pasiva nosotros vamos a necesitar estos recursos para construir más edificios para operar a los mismos para entrenar a las tropas para formar nuestro equipamiento y armamento etcétera en este apartado en específicamente bueno el apartado de lados de los edificios podemos apreciar cuántos toques o recursos vamos a producir por hora fijaos que para el nivel 1 vamos a producir un toque o recursos por hora y para el nivel 5 de la reza primaria que vendría siendo la comunidad común estaríamos produciendo un 75 por ciento más es decir 175 tokens por hora en la distribución de los tokens podemos apreciar que tenemos cuatro tokens in game que son los mismos de los recursos como te había dicho y el token nativo el token principal del juego que es kingdom clash token y se aprecia como ksc lo más importante de todo el juego las lands es lo que determinan las lands el número de acciones que podemos realizar de manera simultánea pero sin una land no podemos jugar y las land están bastante limitadas solamente hay 700 land disponibles para el público en esta primera preventa que quiere decir que solamente 700 afortunados van a poder jugar al juego recién salga que sale el 13 de mayo y las land dependiendo de la rareza te permiten realizar acciones de manera simultánea por ejemplo la común te deja realizar una sola acción entonces cuando se termina esta acción realizar esa acción a diferencia de la rara que puedes realizar dos acciones de manera simultánea irías el doble de rápido con una land rara que con una común para el tema de las civilizaciones podemos apreciar que existen tres tipos de civilizaciones está el gun el yasuda y el innavi cada uno con características diferentes fijaos por ejemplo que el guns tiene una velocidad de tropas lenta y el yasuda la tiene alta el innavi la tiene mediana pero el yasuda tiene un costo de entrenamiento de tropas alto y el innavi lo tiene bajo y el guns lo tiene medio entonces tenemos que tomar una decisión estratégica que vaya de acuerdo a lo que nosotros queremos a lo que nosotros adquiramos en el juego etcétera para el tema de los edificios podemos conocer en el white paper que vamos a tener un máximo de nueve edificios dos campamentos de cada recurso a diferencia de los alimentos que vamos a poder tener tres de ellos y vamos a tener también una base militar que es donde vamos a entrenar a nuestras tropas vamos a tener una base de tecnología que es donde vamos a poder forjar nuestras armas y unas torres defensivas vale las torres defensivas nos van a defender de nuestros enemigos y aquí es un juego de batallas vamos a batallar contra nuestros enemigos y también van a haber batallas de gremios ya vamos a ir paso por paso no como hay sancias en el town center podemos apreciar que cada land tendrá una coordenada y esta coordenada pues sirve para la ubicación no para que nuestros amigos nos vengan a ofrecer ayuda a nuestros enemigos nos vengan a partir la madre en el warehouse que vendría siendo el almacenamiento vamos a conocer dependiendo de nuestro almacenamiento cuántos recursos podemos almacenar fijaos que para el nivel 1 podemos almacenar 207 recursos en total y están distribuidos de esta manera 125 maderas 87 piedras 153 piedridas de oro y 38 alimentos vale entonces a medida que los vamos subgradeando o a medida que los vamos cambiando de rareza podemos almacenar más y más por otro lado tenemos otra vez el sistema de la civilización que a su vez son los héroes la civilización es lo mismo que los héroes y a estos los podemos equipar con armamentos monturas equipamiento que vendría siendo en la pechera los la hombrera y también un escudo vale tenemos un escudo y cada héroe se diferencia por su característica por su apariencia y por su nombre fijaos que el jazuda tiene un 2,5 veces más velocidad en montura el inmunabi te produce un incremento en la producción de los recursos y el boom te añade 50 puntos cada vez que nosotros le añadamos una habilidad a diferencia de los demás que añaden normalmente 40 las tropas en el sistema de tropas vamos a tener tropas defensivas ofensivas y la tropa de tecnología que nos va a permitir crear catapultas y todo lo demás la defensiva defiende y la ofensiva por supuesto que atacan hay que enfrascarnos mucho por otro lado tenemos el sistema de gremios que es cuando vamos a hacer alianza contra otros jugadores para ir por otros gremios en batalla pero también los gremios sirven para conquistar el mundo maravilloso es decir el mundo maravilloso sólo va a ser conquistado por un gremio y por supuesto será el más fuerte y el más fuerte es de la estratega nft así que te conviene mucho unirte a mi gremio terminamos la redacción o el review al way paper con el bonus el bonus lo que hace es incrementar la producción desde un 5 hasta un 15 por ciento si nos venimos a tommy cap podemos ver que las membresías o los pasos a la white list ahora mismo el más económico está en 12 dólares yo voy a comprar uno hoy porque porque estamos a menos de 48 horas para la preventa de lan lo puedo usar para especular o lo puedo usar para comprarme una lan y especular con la lan o jugar la repito a mí me interesa mucho estremear este proyecto porque de verdad está guapo entonces lo que voy a hacer es comprarme este pase y que pase lo que tenga que pasar porque ya os voy a enseñar los precios de la lan o transacción fallida vamos a actualizar la página a ver qué pasa puede ser que esa ya se haya vendido a ver si se me adelantaron no no sé no se vendió bueno vamos a comprarla de nuevo por 80 watts lamentable la caída del wax déjame saber qué pensáis de la caída del wax aquí en los comentarios para yo conocer tu opinión vale bueno ya tengo mi pasecito a la white list ya tengo mi pasecito a la white list pero también me compré este paquetito porque lo vi interesante y lo vi a buen muy precio fijaos que me costó 2 dólares como a 77 y ahora mismo vale 3 como a 77 de esto os hablaba yo de la especulación en el disco del proyecto vamos a poder conocer las lances y lo que podemos adquirir de acuerdo a lo que tengamos yo por ejemplo que me acabo de comprar un pase a la white list voy a poder pillar es el white list paul que incluye una premium lan pack 6 y la premium lan pack 6 lo que incluye es que me dan una land me dan warehouse y me dan un granero los porcentajes son bastantes chiquititos para las legendarias pero sin embargo sigue siendo mejor que el del comando roll fijaos que el starter pack te da un por ciento para la legendaria en el storage que vendría siendo el almacenamiento yo en el storage tengo 2% y el starter pack no te da posibilidad de pillar una land legendaria a la diferencia de la que yo me compré que me da 2% de pillar una legendaria 15% épica 60% rara y 23% común yo con la suerte que tengo seguramente me salgo no una común sino lo que viene antes de la común además muy importante que en el disco también para esas personas que les gusta el arte y tienen conocimiento en ilustración hay un torneo activo de más de mil dólares un torneo de arte activo fijaos que la gente está participando como loca porque son mil dólares a repartir entre tres personas tres personas se van a poder llevar mil dólares aproximadamente 333 por cada ganador y esto se cierra el 12 de mayo perdón el 13 de mayo así que corre porque te dejan sin puesto y manada hasta aquí el día de hoy ahora voy a aprovechar estos segunditos que me quedan para un momento publicitario y te quiero invitar a mi Twitch que lo realizo todos los días a la 00 dc el stream lo hago la 00 dc y ahí hacemos contenido educativo buscamos proyectos nuevos hacemos montonazos de sorteos y eso ha sido todo por hoy querida manada nos vemos en el próximo vídeo y hasta luego